Saludos mis amados hermanos, miren, esto que les voy a contar, denle mucho seguimiento porque yo sé que muchos fanáticos políticos se van a burlar de lo que estoy diciendo, pero sucedió algo con el expresidente Leonel Fernández que fue a una iglesia, fue a la iglesia de mi amigo Santiago Ponciano quien es una persona que yo aprecio mucho y que estamos haciendo un trabajo juntos y él fue a aquella iglesia y Leonel dijo, utilizó algunos versos bíblicos y versos muy poderosos como Dios es el que quita reyes y pone reyes miren, y esto no lo voy a decir porque Leonel lo dijera, pero si Leonel se propone dentro de su corazón utilizar, escuche bien, utilizar la palabra de Dios en esta carrera que él tiene hacia el poder en esta nueva carrera, porque ya él ha sido tres veces presidente, en esta nueva carrera que él tiene hacia el poder no existe fuerza humana que impida que él llegue a la presidencia de la república de nuevo le voy a decir por qué, escuche bien con detenimiento no solamente Leonel Fernández, cualquier persona, cualquier persona que tenga una carrera hacia un propósito y que dentro de su propósito y su carrera se decida utilizar la palabra de Dios para ponerla como referencia de donde él quiere llegar para decir, no, si la Biblia me dice esto es porque yo esto lo puedo lograr y si la Biblia dice esto es porque las cosas son así no hay forma humana de que usted no triunfe con la palabra el vivo rey Nabucodonosor este poderoso rey cuando fue a buscar el pueblo de Israel cautivo a Babilonia este era un rey que vivió en el año 587 antes de Cristo y este rey había llevado, había tenido una hegemonía en todo el mundo habían buscado, la mayoría y parte del pueblo lo habían subordinado a su voluntad para vivir de ello y para ser su rey bueno, pues el rey Nabucodonosor dijo yo quiero traer todos los judíos que vivan aquí en Babilonia ¿por qué? porque este tipo sí tenía una creencia en el Dios de los judíos tanto así que él mandó a verificar lo que decía su principal profeta de lo que él pensaba hacer y le dijeron, no, ellos tienen un profeta que se llama el profeta Jeremías que este profeta dice que usted lo va a buscar a ellos y que usted lo va a subordinar o sea, él se llevó de la profecía de un profeta que se llamaba Jeremías que le decía al rey de Israel al rey Joaquín de Israel que este sería sacado los ojos y que sus hijos serían muertos razón por la cual el profeta Jeremías fue dejado tranquilo no fue de los deportados de Judá o sea, fíjate como este hombre para hacerle incluso daño al mismo pueblo de Israel se llevó de la misma profecía de los profetas israelíes a mí me ha servido de mucho yo fui un humorista que con éxito todos los programas que nosotros hicimos se pegábamos pero cuando comencé a trabajar por las escrituras cuando comencé a ir a las escrituras en cada paso de lo que yo doy mi vida cambió mi vida comenzó a tener más paz más tranquilidad yo visito a Cruz Jiminyán que es mi amigo personal y a veces lo visito porque creo que se merece ser defensor del pueblo yo estoy haciendo un trabajo en ese sentido y aprendo mucho veo a muchos enfermos oro por ellos y le digo una palabra muy fuerte yo le digo yo le digo porque estás en la Biblia yo le digo miren personas miren hermanos el hombre no muere porque está enfermo me dicen ay, ¿por qué muere? no la Biblia no dice que tú te mueres ni que porque tú estás enfermo hay gente que enferman y mueren pero no necesariamente este es el motivo por la que el hombre muera el hombre muere porque está enfermo porque de hecho yo tengo muchos amigos que están enfermos hace años y no mueren y mueren otros la gente no se muere de que enfermé y por esta enfermedad me voy a morir y pudiera morir por esa enfermedad pero no necesariamente te muere de que me voy estoy enfermo y el mes que viene me muero no la gente no muere porque está enfermo miren nosotros tenemos el caso de Blas Durán un gran amigo nuestro Blas Durán tiene ya dos años dos o tres años que yo lo visito porque padece una enfermedad que se llama el mal de Parkinson terrible enfermedad que la ciencia todavía no ha podido combatir y Blas está ahí enfermo y Blas no se muere sin embargo amigos como 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 Víctor Guay de un día a otro vino Frank y falleció sin estar enfermo amigos como Cherito falleció y otros amigos que no voy a mencionar ya los amigos que han fallecido para no crear malestar han muerto sin estar enfermo o sea tú no te mueres porque está enfermo eh Luciola me dijeron tiene que rebajar porque si no rebaja va a tener problemas de salud hay que operarte de esto no sé de un sinnúmero de cosas sin embargo Luciola yo fui Luciola por tu no rebajado no y Luciola está ahí y ya le mencioné algunos amados hermanos que lamentablemente han fallecido la gente no se muere porque está enfermo por ejemplo eh eh el hombre no muere porque vengan y le den 10 puñaladas porque hay gente que le dan 25 puñaladas y no mueren y otros que le dan un toquecito se mueren el hombre no mueren porque le dan 60 tiros tengo amigos que le dieron 5 tiros en la cabeza y está vivo por ahí sin embargo hay otro que le dan un solo tiro en un pie y se muere hay gente que se caen de un quinto piso si han caído y han sobrevivido y hay otro que se cae del baño de su casa y se mueren o sea la muerte no tiene nada que ver con las cosas que te pasen la enfermedad puede ser parte de una circunstancia tú enferma por algo pero para morir tiene que suceder una sola cosa el hombre muere porque se le sale porque inhala el espíritu dice la Biblia se le salió el espíritu y murió la única consecuencia por la que tú mueres es porque el espíritu se te sale y el espíritu solamente se sale si Dios lo manda a buscarse terminaron tus tiempos y Dios dice se murió por eso por eso cuando tú ten un lugar donde tú vas a que tú corras peligro trata de evadir el peligro no te exponga el peligro porque también tú no puedes tentar a Dios dice la misma palabra pero ten calma y ten paz porque tú no vas a morir a menos que Dios no lo determine y toda esta sabiduría están en la misma Biblia en la misma palabra de Dios cuando había la pulna dentro del PLD yo hice un video diciendo que el PLD o sea podía perder y dije se metió el diablo en el PLD ¿por qué razón? porque en la Biblia dice que un reino dividido entre sí mismo no prevalecerá si Leónel Fernández y Danilo Medina no se ponen de acuerdo el PLD no gana ellos pierden aunque el candidato sea danilista aunque el candidato sea leonelista ahora mismo la Biblia me dice a mí y después yo quiero que me guarden este video para que te digan fue verdad lo que este hombre dijo por la Biblia la Biblia me dice a mí hay un versículo de la Biblia que dice ¿por qué Leónel Fernández? o sea ¿por qué Leónel Fernández ahora mismo es imposible que uno de los danilistas le ganen? uno de los que están en la contienda interna que puso Danilo ahí es imposible que le ganen porque la Biblia dice hieri al pastor y las ovejas se dispersarán por la Biblia y por la palabra es que tú es que tú puedes tener éxito en la vida porque si tú te ríes por la Biblia tú llega donde tiene que llegar por la Biblia te motiva por medio a versículos dice hieri al pastor y las ovejas se dispersarán en el mismo momento que Danilo declinó su candidatura a la presidencia de la república porque entendió que la presión que se llevó por lo que fuera que él hiciera eso en ese mismo momento de una vez el danilismo ahí mismo perdió la supremacía dentro del PLD porque el PLD es un partido que se rige por intereses y tanto todo el comité central como el comité ejecutivo como las bases se rigen por intereses económicos y políticos inmediatamente tiene dos liderazgos y si un líder dice que no toda la balanza se inclina a favor del otro líder ustedes pueden estar seguros que el leonelismo está teniendo ofertas grandes 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 de muchísimos sectores PLDistas que ya están inclinando su balanza a favor del presidente del PLD tú no puedes tampoco deslegar el liderazgo político es algo que en la historia nunca se ha visto de que yo tengo un liderazgo y se lo voy a atrapasar a este no en política no funciona así porque la gente son idólatras el liderazgo es algo que se construye el liderazgo es algo que se construye en base a un trabajo político y en base a un trabajo de acción que la gente termina siguiéndote por tu trabajo y Danilo construyó aquel liderazgo que él tiene y no es verdad que porque él tenga el poder y porque tenga la mayoría dentro del PLD esa mayoría él se la vaya a transferir a Gonzalo Castillo ni a ningún otro candidato no tengo nada contra Gonzalo ni contra nadie yo ni siquiera soy de ese partido incluso el presidente Fernández estaba ayer en tabernáculo de oración que era una iglesia que yo visito porque tengo amigos y yo ni siquiera fui porque no me interesa porque no soy político solamente estoy dando una opinión entonces la Biblia me dice y él y al pastor y las ovejas se dispersarán inmediatamente Danilo fue herido porque fue herido porque tuvo que renunciar a sus aspiraciones el PLD dio un tremendo giro hacia Leónel Fernández y no hay forma humana de que él no sea el candidato presidencial de ese partido pero Leónel Fernández tengo que decirlo porque tengo que ser honesto no está en una buena posición ya frente a los otros contendores de la oposición porque gobernó tres veces el país y los presidentes llámese como se llame no vamos a decir que Leónel Fernández solo sino en estos países que de eso voy a hablar donde todos los gobiernos en todos los gobiernos hay actos de corrupción de verdad en estos países es muy difícil venir después de tres ocasiones aunque no imposible porque recordemos que el doctor Joaquín Balaguer fue tres veces presidente salió muy deteriorado en el 78 y después regresó no recuerdo el año regresó ocho años después o sea el liderazgo es algo que se mantiene y los líderes se mantienen ahí y crecen y descrecen Leónel Fernández descreció pero volvió a crecer de nuevo y el liderazgo de él pudiera estar alcanzando la presidencia de la república si se fundamenta en la escritura si comienza porque él está diciendo una cosa que no es mentira porque es que la biblia te dice las cosas del mundo como son él dijo una palabra fuerte dijo el único que quita reyes y pone reyes se llama Dios y eso no es mentira porque está en la biblia quien puso en la buco de los oros rey de los babilónicos que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel fue Jehová fue Jehová de los ejércitos por un propósito que él tenía para darle un encalmiento al pueblo de Israel y él sabe el mismo Leónel Fernández que él fue presidente de Chepa porque en el momento en que él vino a la palestra y asaltó a la presidencia porque digo asaltó porque fue algo como de repente el liderazgo era muy sólido y era muy difícil hermano era muy difícil ganarle a hombres como José Francisco Peña Gómez un líder de la cual yo no tengo que hablarle a ustedes porque ustedes lo conocen sin embargo la circunstancia y la coyuntura favorecieron a Leónel Fernández y fue puesto allí era imposible que que dentro del partido reformista y el PRD que era lo que ocupaban la primera y segunda posición era imposible que se diera de que se colara en la segunda en el segundo puesto Leónel Fernández y que después Leónel Fernández sea apoyado por Joaquín Malaguer bueno pues todo esto sucedió a favor de él y producto de suel de que fue presidente y ya la gente lo conoció y adecentó su liderazgo la gente después él volvió y regresó y la gente votó por Leónel Fernández de nuevo y se hizo un líder y tiene su liderazgo y entonces si él ahora yo lo veo que está más tranquilo aunque Leónel ha sido un tipo que no es de mucha de mucha algarabía no es una persona que vive guardando rencor yo creo que él eso que le hicieron porque le hicieron muchas cosas para demeritarlo y para destruirle y hay que decir algo que la gente dice ¿para qué Leónel quiere volver? lo que sucede amado es una cosa él gobernó es cierto que él gobernó tres veces pero a él le dieron con banda y piquete para decir que todo lo que le hizo fue como nada y de verdad que Leónel Fernández no fue el gobierno del otro mundo durante sus 12 años pero fue un gobierno normal del sistema no fue Satanás fue un gobierno igual que todo porque todos los gobiernos en todos los gobiernos que hay en la República Dominicana en todo fíjense en todo que después voy a hacer un video de esto hay actos de corrupción porque el problema no son los gobiernos porque el problema es la sociedad en la que vivimos que está corrompida es corrupta de arriba a abajo y que ustedes pueden pensar de una sociedad corrupta alguien va a hacer un gobierno justo no puede hacerlo entonces a Leónel le desfavorece los 12 años de gobierno pero con todo y que le desfavorecan los 12 años de gobierno digo aquí y este video lo voy a poner después lo vamos a buscar en Youtube se lo voy a buscar que si él utiliza la palabra de Dios y la Biblia para su para su campaña política nadie y ninguna fuerza humana podrá impedir que él sea presidente de nuevo vamos a seguir hablando de este tema pero cuando usted y el consejo que quiero dar porque no quiero hacer un video sin consejo cuando usted vaya a accionar en su vida cuando usted tenga una carrera política cuando tenga una carrera religiosa incluso para los mismos pastores cuando se salen de la Biblia terminan fracasando o terminan prosperando para la cuenta y la prosperidad lo lleva al fracaso y otras actividades de cualquier tipo de actividad que usted haga si se fundamenta en la palabra si escudriña la palabra para ver cuál es el paso que usted tiene que dar el éxito está asegurado porque la Biblia es la palabra de Dios en la tierra y dice el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará lo que los otros candidatos tienen que hacer para tratar de enfrentarse a Leónel Fernández es utilizar también la palabra no estar contra de ella porque veo que muchos gobiernos se ponen en contra de Dios a tomar acciones en contra de Dios que no voy a entrar en el talle con eso bendiciones y seguimos y seguimos